En este momento estamos esperando que llegue el segundo avión con mexicanos que estaban varados en Israel desde la base militar Santa Lucía en el estado de México se espera que este segundo avión con mexicanos varados estaban en medio de la guerra después de que el sábado el grupo terrorista jamás atacara en un festival de música donde había miles de jovencitos disfrutando bailando y de repente vieron en el cielo como caían soldados en parapentes armados que comenzaron a disparar comenzaron a tomar rehenes en un acto que pues yo creo que ni en las películas habíamos visto un acto terrorista que a todos nos estrujo el corazón vimos cómo se llevaban gente en sus vehículos e inicia la guerra entre Israel y el grupo jamás Israel y Palestina allá estaban mexicanos quiero que sepan que en Israel hay más de 5 mil mexicanos trabajando viviendo ahí ahí tienen sus vidas entrevistamos en milenio a una jovencita regiomontana que ahí lleva 18 años viviendo decía que por su religión ahí estaba toda su familia que era terrible lo que estaban viviendo que consideraran a jamás decía ella como un grupo terrorista que injustamente había atacado a Israel y agregaba al preguntarsele si regresaría a méxico si buscaría regresarse en uno de estos aviones que manda el gobierno mexicano para atraer mexicanos decía no aquí está en nuestra casa aquí está nuestra vida y aquí vivimos nuestra religión así es luis carlos y a la fecha hay más de mil solicitudes a la secretaría de relaciones exteriores por parte de mexicanos que se encuentran en israel para poder regresar a tierra mexicana esto tras este conflicto armado ahí en israel y bueno como lo señalas es uno de los países que tiene mayor presencia de mexicanos incluso más que japón y otros países en donde se reporta gran presencia de mexicanos en el extranjero ya han sido rescatados 270 mexicanos desde de israel y bueno llegan más mexicanos afortunadamente para alejarlos del peligro son las 7 con 18 minutos volvemos